A muchos les parecerá increíble, pero es cierto, aquí estoy con el hombre que le da consejo a las mujeres, el hombre del tornillo, de la arepa, del conejo, aquí está una leyenda viviente, el maestro Blas Durán, bienvenido al especial. Yo estoy contentísima de tenerlo aquí con nosotros para contar su historia, para que toda la gente que el día de hoy está viviendo esa explosión de la bachata pueda conocer también lo que fueron esos años. Vamos a iniciar por el principio, ¿cómo se da el fenómeno Blas Durán? Blas Durán llega de Nagua, de un campo atrasado, pero bonito, porque mi Nagua es bonita. Participé con Aníbal Bravo, participé con el combo Candela también de Nagua, con Juan Luis y su mulato, pero siempre en el 69 grabando bachata, cuando a la bachata no le hacían caso, era Dico de Guardia, le decían cachivache, pero yo seguía ahí grabando bachata y antes el nigerio me puso el toro, porque me la buscaba con horqueta y con bachata. ¿Y cuál era su influencia para cantar bachata, siendo una música tan difícil de hacer en ese tiempo? Bueno, porque tenía su público, los cabareces, los campos, los barrios, tenía su público y uno picaba, picaba algo. ¿Y de dónde usted oyó la bachata por primera vez? ¿De dónde viene su influencia? La bachata, por primera vez hay gente que no lo cree, pero la bachata se hizo primero en Puerto Rico. ¿Cómo? ¿La bachata es boricua? Sí, ahí estaba participando, ya en el 59, aquí se comenzó hoy bachata, fue en el 61, en el 60, 61, con José Manuel Calderón y Rafaelito Encarnación, fueron los primeros. Pero en Puerto Rico, en 59, 58, 59, 60, José Antonio Salamán, que alguien seguro lo conoce, de ustedes no querían que me digan que yo soy un borracho, que yo estoy perdido de tantos quereres. José Miguel Clá, el gallito de Manatí, es un digo que llamaba, Sálvame de la muerte que me aproxima. O sea, que mucho antes de Calderón, de Encarnación, de la gente. Oye, ya eso cantaban bachata en Puerto Rico, lo que pasa es que Puerto Rico abandonó la bachata, la dejó, y nosotros los dominicanos seguimos con ella, pero una bachata más cruda, más sabor a mujeres libres, sabor a romo, sabor a cabaret. No dejamos de cantarla nunca. Esa fue la bachata que le impactó a usted en lo particular. ¿Cuál fue ya su definición como intérprete de la bachata? No, a todos los cantantes de bachata. Este que canta va a Quero, Marino Pérez, también cantaba C. Ramón Cordero, también. Muchísimo, Odilio Paredes. Vamos a establecer algo, maestro. ¿Cuáles son los antecesores suyos en la bachata? ¿Quiénes hicieron bachata primero que Blas Durán? Rafaelito Encarnación. José Manuel Calderón, José Manuel Calderón primero. Luego Rafaelito Encarnación, ahí casi junto. Luis Segura. Gracias, papá Dios, porque tú fue mío. Mélida Rodríguez. ¿Qué cantaba Mélida Rodríguez? Yo soy mala y seguiré siendo mala. Que lo grabó Viquiana, lo han grabado muchísima gente. Muchísima, muchísima. La primera mujer que hizo bachata aquí fue Álida Liranzo. Eso nadie lo sabe. Y Nocencio Cruz también. Sí, yo me cansé de cantar bachata y vi que no le hacían caso, que relajaban a uno. Nada más en los barrios era que uno era grande y en lo que aparece. Pero yo vi que no me hacían caso, entonces digo, grabé un tema que se llama El Huevero. Lo grabó Jerry Balga también. ¿El Huevero? El Huevero, señores, llegó el huevero. A 10 centavos lo vendo con pique y sin pique. Yo vendo mi huevo. Entonces vi que gustaba el doble sentido. Digo, ah, déjame agarrarlo aquí. Y vine con, barié la bachata, le puse, le quité la maraca, le puse guira. Le quité la guitarra de cajón, que era la que se tocaba, y le puse guitarra eléctrica. Y le puse un piano. Y vine con un consejo a las mujeres. ¡Mujeres hembras! Aquí le traigo un consejo. Cuando te vayas a casar, no te cases con un bico. No se vayas a equivocar. Y te le eches mano al pico. Al pico de la capital, al pico de la capital, al pico de la capital. Yo no decía malas, malas palabras. Yo sugería la palabra y el otro que pensara lo que quisiera. Entonces, hay que establecer algo, un dato muy importante y que sirva para reconocimiento. ¿Usted le da un swing diferente musicalmente hablando a la bachata? ¿Por qué le cambia? Yo pegué la bachata moderna. Le cambié eso porque yo dije, voy a venir diferente. Ya que no le hacían caso a la guitarra, a la bachata que nosotros hacíamos. Yo soy mala, y seguiré siendo mala. Y se pegaba, pero en los cabareces y en los barrios. Digo, ya no es que no le hacen caso, yo voy a venir diferente. Y así mismo fue, logré lo que yo pensé. ¿Y cuál es su primera disquera? ¿Cuándo por primera vez ya tiene una casa disquera? Bienvenido Rodríguez. Yo soy hecho a la medida de Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Karen y el dueño de la Z. Pero yo era la mano derecha de Bienvenido Rodríguez. Yo era que hacía todos los coros con los cantantes de él, Aridio Pérez, Amado Rodríguez, los hermanos Paula y muchísimo más. Yo era el que le llevaba los discos a Cieguito de Náhuac. Yo tenía una luz y le hacía coro. Eso era de Bienvenido. También a Tatico Enrique, Arriba, Arriba Santo Domingo, también era de Bienvenido. Yo enseñé, acabé de enseñar a Bienvenido a bregar con Dico. Lo que viajaba era, vendía zapatos, de tienda en tienda. Le decían, tráeme una docena de estas, tráeme dos docenas de estas. Y a veces no acababa la gasolina, camino de Baní para acá. Y era un lío. Entonces ahí con usted fue cuando empezó a vender discos Bienvenido Rodríguez. Sí, fue que me puso a grabar con horqueta Bienvenido Rodríguez. Yo lo agradezco. ¿Y cómo le fue usted? Porque no tenía muchos artistas que se han quejado de él. No, no, no. Bienvenido es uno de los hombres más trabajadores. Bueno, nadie es completo en la vida. Por eso quizá hablen de él, alguna gente, que se queje de él. Pero para mí es uno de los hombres más trabajadores. Porque llegó aquí sin nada y en poco tiempo se hizo, mira qué emisora tiene una emisora tan grande. La muchachita Karen, esa la cagaba yo arriba y para abajo al hombro. Por eso le puso a los discos el nombre de Karen. Entonces, luego de su participación con Bienvenido Rodríguez, ¿cuándo podemos decir? Con permiso. Claro que sí. Si no se escuchaba en sitios más allá de estos bares de mala muerte, como diríamos, ¿cuándo empieza la bachata a escucharse en las radios y de manos de quien? No, ya yo no estaba con Bienvenido. Ya cuando grabé Mujeres Hombres fue con Mateo San Martín, la cobranera. Y con Juan y Nelson y con Dico Mundo. Ya yo me había divorciado de Bienvenido. Así a nivel histórico, ¿cuál es la primera emisora que pone bachata aquí en este país? Bueno, dicen que era Guarachita, pero no era Guarachita, nada más estaba Radio Tricolor, Radio Onda Musical y Guarachita, porque Guarachita también además ponía los discos que eran de Guarachita. Porque era... Era sello disquero también. Era sello disquero también. Lo que no grabábamos con Guarachita no nos ponía ni loco. ¿Cuáles son esos primeros éxitos que podían? Yo tengo aquí en mis notas, por ejemplo, la canción Clavelito. ¿Qué significa para usted? Bueno, fue un éxito, pero como te iba diciendo, a nivel cabaret, a nivel de los pueblos, de los pueblos pequeños, de los campos, pero no en la parte de arriba nos gustaba. ¿Los éxitos ya a nivel popular? ¿Cuáles son? A nivel popular fue Mujeres Hembras, un consejo a las mujeres, el salón de belleza. La quiero un millón. Otro que decía, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora, qué bien lo hiciste. Palomita Mañanera, esta noche me he borracho yo y muchísimos, los 10 temas se pegaron. Ahí fue que la bachata cayó a fuerza y salió de los cabareces para el malecón, para la yipeta y para los Estados Unidos. Cuando eso era José Tejeda, empresario, llevaba cantante a Nueva York. Y ahí estaba yo, metido con Celia Cruz, con Oscar de León, el grupo Nietzsche, Johnny Ventura, Nadine Yorban, ahí estaba yo, a veces vi a tanta gente que me asustaba. Y tenía que andar con un poquito de, un litro, una botellita de whisky para tirarme unos tragos para... Calmar. Sí, para calmar. ¿Y cómo asimiló usted el éxito en ese tiempo de estar con grandes estrellas en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo fue recibida también esa bachata en los Estados Unidos? O la gente se reía porque yo la grabé, una parte doble sentido y otra parte que no era doble sentido. Pero entonces yo le metía, a los dobles sentidos le metía refranes. Por ejemplo, a mujeres hembras cuando empezaba... Fuera de ancho, que llegó el estrecho. Entonces, la gente se reía. Y el disco se pegó, la gente volvió loco con ese CD. Y también en la arepa, yo metí un refrán que decía, mami, vamos a estrujarnos hasta que me dé grajo. Para ti, muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa. Para ti, muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa. Pero no la mano sé, que se me para la venta. Pero no la mano sé, que se me para la venta. Eso popular, llevar eso popular y grabarlo en un disco, ¿fue pionero en eso? Sí, señor. Fui el primero y la pegué a la bachata moderna. ¿Se le ocurría en el momento de grabar el disco? ¿Usted lo planeaba? Yo se me ocurría, no grabando el disco, pero en mi casa. Hay mucho. No es lo mismo una vieja cogiendo sereno que un sereno cuidando a una burra. Y eso, ¿cómo le cambió la vida de venir de un campo pobre de Nahua, como usted dice? Estar con grandes estrellas, viajando, ganando dinero, me imagino que sí. Sí, gracias a Dios. Me cambió la vida grandemente porque yo tengo mi comida segura, tengo mi cuartico guardado y tengo una cuanta casa que me defiendo. ¿Y en ese tiempo cómo fue? O sea, ¿cuántos años tenía usted cuando estaba pegado en su momento? Tenía como 42 años. Tengo 68. Y yo, yo te digo que lo cogí, fui un pariguayo, como quien dice. Porque si yo, si hubiese ahora, yo me aprovecho estando tan pegado y yo tenía que sacar más dinero. Pero a veces los managers engañan a uno. Pero uno, como uno no sabía nada, yo vengo de un campo atrasado y de repente esto se pega en Nueva York, España, Suiza, Alemania. Yo ando a todos esos países. Puerto Rico, Miami, San Tomas, San Croix, Curacao. Y yo ando a todos esos países tocando con los mejores grupos, con las mejores orquetas. En Radio City Music Hall, en el Madison, en el Centro Español de Santiago, que ahí no iba Bachatero. Ahí fui a tocar y me dijeron, usted no puede cantar doble sentido aquí. Digo, está bien. Y cuando íbamos por el tercer disco, se paró un hombre y dijo, pero vaca, ¿y dónde está la arepa? Digo, bueno, ¿y usted quiere que yo la canto? ¿Canto la arepa? Sí, todo el mundo. Y mujeres hembra la canto, sí. Y cuando yo dije, mujeres hembra, todas esas mujeres se pararon. Ay, manita, deja eso, lo mío es priendo y comiendo. Ay, manita, deja eso, lo mío es priendo y comiendo. Ay, muchacha, deja eso, lo mío es priendo y comiendo. Quisiéramos conocer, maestro, en el tiempo que usted vino con esa visión revolucionaria que cambió, como sonaba la bachata a nivel instrumental y también en contenido. ¿Cuáles otras figuras surgieron en ese momento? ¿Quiénes más te pegaron en bachata? Se pegó en bachata, se pegó Luis Vargas, que salió cantando, igual que yo digo ya. Después que se habían pegado muchos, como Ramón Cordero, Bernardo Ortiz, de Dos Rosas, con los que te mentes ahorita, Inocencio Cruz, Calderón. Habían pegado bachata, sí, pero a nivel de, como te dije, de cabarese y de los campos y del pueblo. Pero atrás de mí, cuando yo la pegué modernamente en toda parte, vino Luis Vargas cantando igual que yo, malcriado también, y se pegó. ¿Y a usted le molestó que él lo imitara o se sintió orgulloso? No, yo me sentí orgulloso. Digo, pues yo estoy haciendo algo bueno porque había gente que me criticaba. Digo, pero Juan Luis Guerra también tiene doble sentido. Quisiera hacer un pe para pegar mi nadie en tu pecera. Tú has visto mujeres con peceras en el cuerpo. Entonces, digo, hay más en la playa y nadie se desmaya. O sea que en ese tiempo usted recibió críticas así fuertes. Sí, sí, muy fuertes, muy fuertes. Yo tengo muchos periódicos en mi casa. Otra a favor, una a favor y otra en contra. Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo. Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo. Porque cuando se descuide, le voy a comer ese conejo. Y locutores, y presentadores, Carlos Batista, toda esa gente. Carlos Batista estaba en contra. Sí, escribió una cuantas veces en contra mía. Y que Sergio, el manager mío, que el manager de Johnny Ventura también, Sergio tuvo que contestarle. Pero ven acá, sacarle el guante a Blas Durán. ¿Y usted cómo asumía eso? ¿Se descontivaba? Yo soy un hombre humilde, sencillo. No soy orgulloso, no soy bucapleito. Es un hombre agradable, con perdón de la inmobestia. Y yo lo cogía bien. Digo, hay todo lo que me está dando comida. Digo, voy a seguir. Entonces, cuando usted vivió ese gran momento que sale Luis Vargas también, usted... Salió Luis Vargas. Se pegó, pegado. Y entonces cantábamos juntos. También en el 90 y pico, 91, salió Anthony Santos. Me gusta su parcelita, porque está bien preparada. Me gusta su parcelita, porque está bien preparada. Porque tiene buena tierra, porque tiene buena tierra, y también tiene su agua. Porque tiene buena tierra, y también tiene su agua. También salió Raúl y Rodríguez. Y de ahí ya esa historia de la bachata se pegó para siempre. Y todo el mundo canta bachata. Hay gente que le ponen, graban una cosa y le dicen, le ponen el nombre de bachata, ya es una bachata. Y todo el mundo está haciendo bachata. ¿Y usted qué cree? O sea, después, por ejemplo, vamos a sacar una parte para hablar de Anthony Santos. Cuando surgió el fenómeno de Anthony Santos, voy para allá. ¿Qué elementos nuevos usted puede decir que puso a Anthony Santos para hacer bachata? Anthony Santos es uno de los mejores bachateros, porque canta bachata con sabor a romo y bachata fina. Bachata con sabor a pueblo, porque esa es lo que es la bachata. La bachata es un can. Tú sabes cómo son los can que se alman en los campos. Uno toca una guitarra, otro está bebiendo por allí, otro está comiendo sancoche por allí. Un can. Esa es la bachata. Anthony Santos sabe cantar bachata y canta bachata y merengue, como yo. Yo soy merenguero y bacható. Y ahora, ¿cómo pondrá usted, por ejemplo, luego de esa camada? Porque es como en camadas que van surgiendo los movimientos de bachata. Después vino Zacarías Ferreira, Joe Evera. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, no, que bueno eso, porque ya la bachata salió de donde estaba escondida. Y ya eso es un progreso más para el país. Entra más dinero. Y es otro ritmo. Sí. Y el fenómeno de aventura, ¿cómo pondrá usted los sonidos? No, que fácil, ellos hallaron el camino abierto. Es fácil, tú no era con esas pelas que se relajaban a uno cuando uno decía que era bachatero en un barrio. Me siento orgulloso de ser bachatero. En un barrio que tú vives enamorado y te sacaban los pies de una vez. Sí, era bachatero. Sí. Y usted cree que ya en sentido general la gente entiende lo que es la bachata. ¿Usted cree que la bachata ya es la gente, por decirlo de alguna forma, la gente fina ya asume la bachata? Sí, sí, ya, ya, a todo el mundo le gusta la bachata. Aunque la han refinado un poco más, pero la están refinando mucho. Hay, aparte de lo que usted acaba de decir, pues hay mucha gente, algunas personas que dicen que lo que hace Juan Luis no es bachata, que la quiso Víctor Víctor en algún momento no era bachata. No, era una música con el nombre de bachata, muy bonita, muy chula, pero no era bachata completa, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? El saborcito, yo te digo. Siempre se discute en la evolución de los ritmos. Hemos consultado a varios artistas. En el caso del merengue, por ejemplo, Johnny Ventura ha dicho que no se le puede decir merengue a lo que hacen los urbanos, el merengue de calle propiamente. Usted que ha vivido la evolución y que en su momento también cambió el ritmo. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, es que todo el tiempo no podemos estar con lo mismo. Cada momento tiene su música, cada tiempo. Y yo creo que eso ni nada, eso, lo que hay que hacer, merengue bueno, seguir haciendo merengue bueno, lo que lo hacen bueno, lo que comenzaron bueno, seguir haciendo lo mejor, pero no se le puede quitar el gusto a la juventud. ¿Se le podría llamar merengue, usted cree? Bueno, se le puede llamar merengue porque tiene guira y tambora. Y todo lo que tiene guira y tambora es un merengue. En el caso de Johnny Ventura, que también fue un revolucionario, ¿tiene algún problema? Johnny Ventura, sí, Johnny Ventura lo revolucionó el merengue cuando, en los tiempos de José Dito Mateo, Ramón Gallardo y compañía, Vinicio Franco, Johnny Ventura vino con una revolución del caral y la pegó. Y yo, vecina, a coger sotillas, que no es de Coabaná, y llego el caballo, vecina, a coger sotillas. Y un baile, los merengues, la fiesta, las orquetas hacían, tocaban sentados. Y Johnny Ventura vino parado con el grupo alante bailando y acabó con Medio Mundo. Eso mismo está pasando ahora con el merengue de Vaquero y de todo eso, el ratatac, el cata y toda esa gente, Tito Suín, muchísimos que están pegados. Eso está bien, eso da más dinero para nuestro país. Yo estoy de acuerdo. Soy yo, mami, el hombre del palo. Lo que yo tengo, lo traje de Monterrío. El palito que yo tengo, lo traje de Monterrío. Yo quisiera saber, maestro, ¿cuál es su formación musical? O sea, ¿de dónde le sale que va a ser artista? Desde que yo era campesino, que trabajaba machete, tomaba mucho cacao. Yo cantaba en el Conuco y la gente me hacía un cerco, otros me relajaban. ¿En qué va a ser tú ningún cantante? Nadie digo, tú verás que sí. Y así fue, gracias a Dios. ¿Y qué cantaba cuando estaba, se acuerda de la canción que cantaba cuando estaba cosechando el cacao? Mi papá era poeta y sacabas una décima. Y él fue que sacó, yo te hallé sin condición y sin ropa que ponerte. Y así te ofrecí quererte y te di mi corazón. Y por tu mala intención y tu pícara malicia, yo fui quien hizo la altar y otro dijo la misa. Entonces yo agarraba esa letra de mi papá, de la décima, y la cantaba. Y la gente me aplaudía muchísimo. ¿Y en ese momento pensaba que iba a ser bachatero? Sí, porque eso era lo que podíamos alcanzar más fácil, porque era más barato, con dos guitarras y una maraca, se hacía un diquito. Entonces éramos pobres, no teníamos dinero para grabar con muchos músicos. ¿Y quién le enseñó a tocar los instrumentos? ¿Aprendió empíricamente? No, quien me enseñó a cantar más, porque yo estaba medio loco, corría, no tenía mucho compás. El primo mío, Edilio Paredes, que es uno de los cantantes de bachata también más grande. Me enseñó a cantar, primo, cante bien, caramba. Y gracias a él, ya sí, pegué en tu aparte. ¿Usted recuerda su primera aparición en público cantando? Sí, 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 los bachateros, todo, Luis Segura, Calderón, todo, picábamos, estaban bebiendo los cabareces que estaban en Gacue, en el malecón. Bueno, todas esas sillas que estaban tomando, uno iba y le cantaba una canción y le daban a uno cinco pesos, cinco cheles, tres pesos. Tres pesos antes era solo un dinero grande. Un dineral. Sí, todo el mundo se la buscaba, sí, ya yo había cantado en público muchísimas veces. Y su primer paso ya en una banda formal, ¿cuándo lo da? Bueno, con el Juan Luis Sumulato, yo tratando de que no me relajaran tanto, cantaba con orqueta y con bachata. También después pasé a formar parte de Aníbal Bravo. Digo, ya yo venía primero con el Combo Candela, después con Juan Luis Sumulato y después con Aníbal Bravo, junto a Bobby Rafael. Ahí yo cantaba con la orqueta y cantaba mi bachata. Entonces, por eso también hice una orqueta cuando estaba en Teleantilla, en el programa Fieta, en Teleantilla, que Anthony Río me presentaba, me puso el toro, porque yo me la buscaba con bachata y con orqueta. Y usted, si ya usted estaba identificado con la bachata, ¿por qué usted estaba, por ejemplo, ahí con Aníbal Bravo haciendo merengues? ¿Qué usted buscaba con eso? O buscaba para paliar todos los relajos que me hacían, porque era que se reían de mí. Entonces yo quería salir, dejar la bachata, pero no la dejaba porque era lo que me gustaba. Y dejaba de tocar con la bachata para irme con la orqueta. Pero que también yo estaba con la casa Karen en ese tiempo. Y yo le rogué, bienvenido, póngame a cantar con orqueta. ¿A usted le daba vergüenza? Sí. ¿A usted le daba vergüenza ser bachatero? Lógico, porque era que hasta, mira muchacha, uno no se podía enamorar. En el barrio que tú te enamorabas de que se daban cuenta que tú eras bachatero, ¡ah, ese es un cuerero! Y empezaba a... ¿Ese es un bachatero? ¿Ese era un insulto? Ese es un disco, es lo que canta el disco de Guardia, eso era un insulto. Si tú te querés, que te voy a llorar. ¿Por qué me digas que todo se acaba? Yo le decía, no, yo canto también con orqueta, mírame ahí, ve, ve, domingo, que vamos a estar en tal programa. Ve al típico caribeño en la feria, porque vamos a tocar ahí tal día. Ahí yo me defendía y entonces ahí estaba un poco más balanceado. ¿Cuándo usted asume ya la bachata como su bandera y deja de fingir que es merenguero y se dedica a su bachata? Cuando hice a mujeres hembras. Cuando grabé el huevero, que vi que se pegó, lo grabó Jerry Vargas también. Digo, ah, pues el doble sentido gusta, digo, déjame ir por aquí. Pran, pegué en tu aparte, entonces no la pegué nada más aquí, la pegué en 20.000 países. Yo soy el que le abrió la puerta a la bachata moderna. ¿A nivel internacional? A nivel internacional. Eso está claro. Y que diga lo contrario, está equivocado. Yo tengo aquí en mis notas y como que me acuerdo de que usted participó en un programa de televisión. ¿Cuándo se da eso? ¿En qué etapa de su carrera entonces usted entra a formar parte de noticiario desinformativo? Y aquí la voz de la miseria, desde el centro de la necesidad, en cadena con Radio Tengo Hambre, Radio No Comío, Radio Me Está Llevando El Diablo, Radio Tengo Una Semana Que No Consigo Un Chele. Y todas las radios del país, a través de yo, en sintonía con... Noticiario desinformativo. Ya cuando estaba pegado, que tenía un Chele, tenía Chele, Felipe, ella me cayó atrás. Yo quiero que hagamos un programa, pero que no tengo dinero, tú préstamelo, ponlo tú el dinero, vamos a hacerlo entre tú y yo. Y yo no quería, y eso era, ya me caía atrás, ya me llamaba por teléfono. Hasta que me convenció, estaba yo grabando en grabación de Fabiola. Y me convenció y le di, me parece que fue en 4.500 pesos, que eran unos cuartos del caray. Digo, está bien, toma. Entonces, Fajó juntó los cómicos y los camarógrafos. En el canal 6, que era el 6, antes el 5 era el 6. Y, y a mí me puso a hacer lo, lo, lo... El horóscopo. El horóscopo. Sí. Yo le quedé, me marraba un paño y yo, y decía, Acuario, no te come esa avechuela con dulce. Recuérdate que tú no duermes solo, infanate. Usted tiene una parte de cómico. ¿Se imaginó usted que iba a ser una estrella de la televisión también? Sí, porque no, yo pensé, digo, bueno... ¿O era solamente el dinero apoyándolo? No, apoyándolo y queriendo salir también, que yo quería salir para dar otro paso positivo. Noticiario desinformativo, dando premio. Si quiere ganarse un premio, solo tiene que darle un cocotazo a un coronel y ya está concursando. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue estar frente a las cámaras? Ya esto es un trabajo diferente. No, ya yo estaba... ¿Y se pegó ese programa? Sí, se pegó pegado. Sí, ya yo estaba animado, ya yo no me daba vergüenza. Salí en la televisión. Y el desarrollo... Hay un cuento muy famoso que yo lo oí en una entrevista cuando era chiquita, que usted daba el horóscopo y al final lo cortaron y lo fueron cortando, que al final nada más de ese acuario. ¿Cómo fue eso? No sé, parece que los muchachos cuando se vieron muy pegados, somos muy amigos, yo los quiero mucho, pero cuando se vieron muy pegados, el programa se pegó tanto, pensaron, vamos a sacarle los pies a hablar. Pero ¿qué sucede? Que yo como era, yo fui quien puse dinero y ponía, pagaba los camarógrafos y ponía mi vehículo, pagaba la gasolina de todo el mundo. Yo hasta la casa le pagaba algunos cómicos ahí. Entonces cuando yo vi que me sacaron, me estaban como sacando los pies, yo los registré a nombre mío. Y entonces cuando me sacaron, me sacaron los pies, yo pensaba que estaban de robo, digo, no, espérate, yo me voy, ok, pero a mí hay que darme en mi cuarto por lo que yo he gastado aquí. ¿Y por qué? Digo, no, porque eso está registrado a nombre mío, ese programa fui yo que lo pagué y a nombre mío es que está. Ahí vino una pequeña rencillita, pero que después ellos comprendieron que yo tenía razón. ¿Y qué pasó? No, porque me devolvieron como, bueno, como 100 mil pesos o algo así, no recuerdo bien. Y yo se los dejé. ¿Les cedió el espacio? Sí. ¿Y el día de hoy cómo se trata con Félix Peña y Rafael? No, 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 somos hermanos, somos amigos, somos amigos, Félix Peña y Rafael y yo somos amigos. ¿Y después de esa etapa de la televisión usted siguió cantando? Sí, seguí pegado, porque yo estaba pegado, pegado, pegado. Bueno, decir Vlad Durán y los peluches, eso era una cosa del otro mundo. ¿De dónde vienen los peluches? El guirero, porque nosotros tocábamos fijo en la matica de la carretera Sánchez, en la mecedora frente a Teleantilla y en la parada Don Billy, en Villa Mella. Los sábados, los domingos y los viernes. Y entonces el guirero, vamos a ponerle los peluches de Vlad Durán. Digo, vamos, está bien, ok, los peluches, mujeres, hembra. Yo se lo cantaba a la gente, digo, miren lo que yo voy a grabar ahora, ¿cómo le cae? Yo veía que la gente decía, sí, está bueno. Ese era el momento que Vlad Durán tiene un descenso en su carrera. ¿Qué pasó? ¿Dejó de gustar el estilo de doble sentido? ¿Qué marca el cambio? No, yo seguía, porque yo cantaba a doble sentido cuatro temas y seis temas que no eran doble sentido. Lo que pasó es que el diquero, el manager, tuvimos problemas y el diquero también fracasó, que fue Dico Mundo, se mudó para Miami. Y ahí empecé a enfriarme y que surgieron también bachateros terribles, porque ya habían encontrado el camino abierto. Y eso... ¿Terrible como quién? Bueno, Luis Vargas, Anthony Santos, Raulín, son muy buenos y hallaron mejores managers, porque el artista que no tiene un buen manager, está preso. Hay managers que hacen contrato y se cogen dinero para ello. Entonces, los cantantes tienen que sacarle los pies. Y al final, entonces, ¿usted dejó de grabar por un tiempo? ¿Qué sucedió? No, no, yo seguí grabando, lo que pasa es que ya no tenía la misma acogida. Fui, me puse a visitar la iglesia también, cristiana, que soy cristiano, ahora soy evangélico, señores. Oye, ¿cómo lo viste? Ahora soy evangélico. No, porque la gente se halla eso raro. Yo leí aquí en mis notas, antes de llegar a la parte del evangelio, que usted tiene 12 hijos y que tuvo 7 mujeres, ¿cómo fue eso? Ya que nos vamos a meter en un área bien profunda. Hábleme de eso, maestro. Eso sí, me gustaban, me gustaban mucho las mujeres, ya no, porque ya no me gusta la esposa mía, Maribel Méndez. Pero yo me gustaban las mujeres, yo era un hombre... 12 muchachos. Mira que entrevistaba a Queroz y tenía de qué 6. No, yo tengo 12 en 6 mujeres, 7 mujeres. Yo era un hombre, tengo puertorriqueño, tengo americano, tengo curazaleño. Yo era un hombre apretado con las mujeres. Era lo único que me gusta, porque no usé vicio nunca de mariposa, de droga, nunca. Mi traguito, sí, para cuando iba a cantar, me gustaba el miedo, porque había, a veces había tanta gente que decía, digo, ay, estoy asustado. Me tiraba mi trago y me chiflaba, se dio. Que usted también grabó con Johnny Ventura, o sea, que grabó casi con todos los grandes de esa época. Yo hice coro, no que grabé, sino que hice coro con Johnny Ventura, con el merengue. Es que van a matar a los feos, eso soy yo que digo eso. Y hago coro, aunque lo van a eliminar, eso es muy feo, aunque lo quieran eliminar. Hago coro ahí con Luisito Martí y otro grupo más. Estaba yo en Fabiola y Johnny Ventura me dijo, tú canta. No me conocía, no nos conocíamos. Yo sí lo conocía a él, pero él a mí no. Digo, sí, yo canto. Yo cantaba bachata de la de Cabaret. Y me dijo, pues ven para que me ayude a hacer este merengue. Y fue un éxito. También grabé con El Ciego de Náhuac. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba haciendo coro con Tatico Enrique. Arriba, arriba, arriba Santo Domingo, el CD entero. También con Yoyito Cabrera. A Don Timoteo, la carne, lo mató el CD entero haciendo coro con Blas Durán. Con Chico Alejandro, que éramos de la Karen los dos de Bienvenidos. También a Juan Luis Guerra le preguntaron, cuando yo estaba pegado, pegado. Que yo dije que me gustaría grabar con Juan Luis Guerra. Y el mundito de Pinar le hizo una entrevista. ¿Te gustaría grabar con Blas Durán? Y Juan Luis le dijo, sí, me gustaría grabar con él. Todo depende del tema que él me presente. Es decir, que salió eso el 17 de julio de 94. En el Nacional. Eso fue un momento impresionante. ¿Cómo que se hacía? Yo estaba loco. ¿Cuándo esa fama? Yo estaba loco. Cuando Juan Luis dijo eso, que el mundito le preguntó, yo brincaba para arriba. Feliz. ¿Cómo usted manejaba toda esa fama, todo ese dinero, todas esas mujeres? No, bien. Eso es lo que yo más le agradezco al Señor Jesucristo. Por eso y otra cosa más, soy evangélico hoy. Porque le agradezco a Dios que nunca me dejó que el dinero se me subiera a la azotea, ni el prestigio, ni la pegadera. Nunca le he ofendido a nadie, nunca le he maltratado a una mujer. Para mí las mujeres son las flores del mundo. No me meto con nadie, no discuto con nadie. Si tú quieres discutir conmigo, no, usted tiene razón. Te doy la razón. Siempre he sido así porque soy criado por unos viejos de un campo que eran macanas. Y le agradezco que me crearan así. ¿Qué lo llevó a tomar la elección de ser evangélico? Porque entre ese hombre cabaretero, mujer y ego, y que se daba su traguito, aunque sea para votar el miedo, no tiene nada que ver el evangélico. ¿Cómo llega a ese punto? Porque hay gente que me dicen que no hay Dios, yo le digo que no hay Dios. Ese sol que está ahí no lo puso la corporación. Entonces, yo me di cuenta que hay Dios, porque caí en Nueva York cuatro días que no supe de mí. Porque yo tengo Parkinson en el lado derecho. Y le pedí a Jesucristo, si es verdad que tú existes, quítame ese temblor, porque Parkinson es un temblor de la gente, y hasta en silla de ruedas tienen que andar ahí. Y a las tres semanas se me quitó el temblor y yo me asusté. Todavía lo digo y me asusto. Wow. Y yo no tiemblo. Entonces Dios me demostró que sí, que hay Dios, porque yo le dije a sí mismo, si es verdad que tú existes, quítame ese temblor. Y usted está completamente temblor. No, no, no. Fue hermoso, fue hermoso y bailador todavía. En la iglesia canto. ¿Qué usted le puede decir a la gente que está viendo el programa y que en este momento dice, oh sí, así sí es bueno, después que duró toda la vida entera bebiendo y haciendo y deshaciendo, ahora sí es bueno ser evangélico? ¿Qué usted le dice a esa gente? No, casualmente, por eso es que sé que hay un Dios y eso me atemoriza más, porque no es fácil. Dios, doblarme a mí, que me gustaban tanto las mujeres y mi traquito de whisky y el can. Dios, Dios, no es fácil. Arrepiéntanse, señores. Es por eso que hay tantas cosas en este mundo y en este país, a los políticos, a ver si Dios le mete en la cabeza para que hagan cosas buenas por este país, que está pasando hambre, pasando tanto trabajo, tanta droga, tanta muerte. ¿Tú crees que es fácil que un hijo matara a su hijo, a su mamá, a su papá, eso es cosa del diablo? Bueno, el diablo está soltado y si nos arrepentimos mucho, pues le podemos caer encima al diablo. ¿Esta es la motivación a toda la gente que está viendo el programa, en el resumen de su vida? Que no hagan maldad, que se arrepientan, dejen de hacer maldad, que de la maldad lo que sale es Satanás, y Satanás no es nada bueno. ¿Se siente feliz con su nueva vida? Sí, pero muy feliz, pero ahora si yo iba a durar, tengo 68 años y yo iba a durar 68, ahora puede ser que dure 90, llegue a 90, ¿verdad? Porque ya no bebo, no ando en la calle, me puede pasar cualquier cosa porque a cualquiera le pasa, pero me estoy cuidando más, no me dañe el hígado, y así sucesivamente. Estoy en paz con todo el mundo, a todo el que le pueda hacer un favor se lo hago, porque yo tengo un corazón así, y me siento feliz cuando hago un favor. Y sigue haciendo música. Y sigo haciendo música, tú lo dijiste. ¡Gracias!